Mi nombre es Sepúlveda Lora Zulibanesa, vengo a la institución educativa San José del municipio de Tulia, Antioquia. Tiene mucha importancia ya que a través de esta podemos conocer qué sale, qué entra a la institución, podemos dar como un equivalente a todos los estudiantes. Me gusta mucho ya que, por ejemplo, yo he conocido la importante labor ya que es manejar los recursos de la institución, es saber decirle a los estudiantes qué entra, qué sale, es mejor dicho transparencia social. Él envió un mensaje a todos los jóvenes, por ejemplo, pueden ser personería, contraloría, concejales, presidentes. Hay muchas cosas, lo que importa es el liderazgo que puede tomar usted en la comunidad, porque cuando yo se tomo un liderazgo puede convertirse en ejemplo, puede dar una huella a seguir. También le quería enviar un saludo al rector, que es el que me ha apoyado mucho a mi institución educativa San José, a todos los estudiantes, ya que a través de ellos y a mis profesores, ya que a través de ellos hemos logrado una transparencia social, hemos logrado un objetivo y lo estamos alcanzando.